Hola estudiantes, vamos a ver lo que es inequaciones, vamos a hacer una pequeña introducción antes de hacer un video con ejercicios y para que sepamos que de pronto una inequación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas de una o varias incógnitas pero antes de saber entonces que es inequación deberíamos saber que es una desigualdad debemos saber que una desigualdad es una relación de orden entre dos cantidades entonces por ejemplo 5 y 3 vamos a establecer un orden entre ellos dos si lo voy a mirar de izquierda a derecha este 5 es mayor que este 3 por lo tanto vamos a decir 5 mayor que 3 cada vez que yo establezco un orden voy a nombrar también unos signos esos signos son o ya los conocíamos como mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual con estos signos voy a establecer un orden entre dos cantidades distintas por ejemplo, tengo de nuevo dos cantidades distintas entre estas dos cantidades distintas yo voy a establecer un orden ese orden que voy a establecer de izquierda a derecha, este 10 es menor que este 12 con este signo establezco un orden y cuando yo establezco un orden entre dos cantidades diferentes estoy hablando de una desigualdad ¿qué diferencia hay entre desigualdad entonces y inequación? pues que la inequación es una desigualdad entre dos expresiones pero algebraicas recordemos que algebraicas además de dos cantidades debemos tener una variable, una incógnita entonces para que esto se me convierta en una inequación debería tener una variable, en este momento solo es una desigualdad entre dos cantidades diferentes y establecemos el orden con cualquiera de estos símbolos si yo digo 10x menor que 12 estoy convirtiéndolo en una inequación porque tengo además de dos cantidades tengo una expresión algebraica recordemos que expresión algebraica es donde aparecen las letras a lo que llamamos en matemática variables que es una incógnita, algo que yo no conozco entonces aquí tenemos una desigualdad una desigualdad y aquí tenemos una desigualdad pero con una expresión algebraica entonces se me convierte en una inequación eso sería entonces la diferencia entre una desigualdad y una inequación la inequación es una desigualdad pero con una expresión algebraica bueno entonces vamos a mirar ahora inequaciones por ejemplo tenemos una primera inequación 3x mayor que 30 es una inequación porque tengo una expresión algebraica vemos otro ejemplo de inequación x más 5 menor que 10 es otro ejemplo de inequación porque tengo una expresión algebraica con variable podemos dar otro ejemplo de inequación en este caso sería menos 4x menor que 48 todas son inequaciones son desigualdades que tienen expresiones algebraicas y establecen un orden un orden que es mayor que, menor que o mayor o igual por medio de estos símbolos podemos tener también una expresión que diga mayor o igual o menor e igual entonces vamos a establecer allí las inequaciones y vamos a resolverlas recordemos que en ecuaciones para resolver una ecuación lo que hacemos es pasar términos de un lado a otro por ejemplo lo que está sumando pasa al otro lado a restar lo que está restando pasaría a sumar lo que está multiplicando pasaría a dividir si está dividiendo pasaría a multiplicar se aplican las mismas reglas y las mismas normas que en las ecuaciones estas inequaciones se pueden graficar y se pueden hacer en intervalo ahorita lo explicamos pero primero vamos a ver cómo se resuelven en este ejercicio entonces en la inequación tenemos una incógnita que es la x, la variable necesitamos entonces encontrarla entonces sería x mayor o igual que 30 este 3 se está multiplicando pasaría a dividir y me diría x mayor o igual a 10 lo que acabamos de solucionar es encontrar el valor de x que satisface esta inequación o desigualdad que valores voy a colocar aquí en la variable x para que este lado sea mayor o igual que 30 tiene varias soluciones no tiene una sola solución entonces son todos los números mayores o iguales que 10 me van a servir por ejemplo si pongo 10 aquí 10 por 3 es 30 30 es igual a 30 voy a colocar otro número mayor que 10 si coloco 11 11 por 3 33 33 es mayor que 30 si coloco un número menor aquí me dice que los mayores pero si me da por colocar un número menor digamos un 8 8 por 3 24 24 no es mayor que 30 no me sirve esto es lo que acabo de encontrar que para solucionar esta inequación me sirven todos los valores mayores o iguales que 10 vamos a ver en la otra inequación x más 5 menor que 10 entonces lo resolvemos como hacíamos en las ecuaciones dejamos la variable en un lado el signo menos en el otro vamos a colocar el 10 que ya estaba y este 5 que está positivo lo vamos a cambiar al otro lado como negativo me va a quedar entonces 10 menos 5 x menor o igual a 10 menos 5 entonces 5 quiere decir que para resolver esta inequación me van a servir aquí en la variable todos los números menores que 5 no iguales porque aquí me está diciendo que este lado sea menor que el 10 si coloco un 5 5 más 5 no va a ser menor va a ser igual y aquí no dice igual entonces son todos los valores menores que 5 por ejemplo 4 4 más 5 es 9 9 es menor que 10 me sirven todos los valores menores que 5 en este tipo de inequación vamos a tener un especial cuidado especial cuidado porque recordemos que en las ecuaciones lo que hacíamos era quitar este negativo siempre que tengamos un número que acompaña la variable y este negativo se debería multiplicar por 1 por menos 1 para cambiar el signo en ambos lados entonces lo que vamos a hacer es cambiar los signos menos por menos me daría más daría 4x pero en las ecuaciones no había problema porque esto era un igual en las inequaciones si se debe cambiar entonces este negativo hace que este signo cambie si dice menor que entonces va a cambiar a mayor este está positivo quedaría negativo y por lo tanto el menos 1 hace que cambie este signo el signo de relación y el signo del otro lado en este caso 4 está multiplicando la x entonces sería x mayor que menos 48 dividido está multiplicando pasa a dividir por lo tanto sería x mayor que 48 dividido por 4 me daría 12 y como hay un negativo entonces todos los valores mayores que menos 12 quiere decir que esa inequación la satisfacen todos los valores mayores que menos 12 esta sería la forma de resolver esas inequaciones ahora vamos a mirar que son intervalos o a que se refería el gráfico y el intervalo de cada una de las inequaciones vamos a graficar entonces estas inequaciones para graficar estas inequaciones procedemos entonces a mirar los resultados todos los valores mayores o iguales a 10 por lo tanto vamos a mirar del 10 en adelante todos los valores mayores siempre van a ir a la derecha el otro resultado todos los valores menores que 5 vamos a mirar el 5 y todos los valores menores van a la izquierda valores mayores a la derecha valores menores a la izquierda debemos tener especial cuidado en algo vamos a tener dos formas de simbolizar si incluimos el número es porque tenemos un igual entonces dice mayores o iguales a 10 y al incluirlo lo vamos a representar con un círculo o punto totalmente cerrado y vamos a mirar hacia donde van como son mayores que 10 esos valores mayores irían hacia la derecha esta sería la representación gráfica ahora me dicen con intervalo un intervalo simplemente es simbolizarlo con paréntesis vamos a tener dos posibilidades vamos a tener entonces paréntesis redondo en algunos países le llaman así o paréntesis simplemente o paréntesis angulares o corchetes que le llamamos en otros países como vamos a hacer si incluimos el número o está totalmente cerrado como lo vemos aquí se incluye el 10 porque dice mayores o iguales vamos a colocar entonces un corchete vamos a colocar todas las soluciones van desde 10 incluyendo eso quiere decir incluyendo al 10 hasta donde hasta todos los valores mayores no sabemos donde parar entonces vamos hasta más infinito con una coma y como no sabemos donde paramos entonces vamos a colocar el paréntesis redondo entonces repetimos incluimos al 10 hasta más infinito no sabemos donde paramos entonces paréntesis redondo vamos a mirar la otra solución dice todos los valores menores que 5 vamos a mirar el 5 tomamos el 5 o no de que depende si aparece el igual lo tomamos si no aparece el igual no lo tomamos en este caso no lo vamos a tomar dice todos los valores menores que 5 entonces no lo representamos con un punto o un círculo cerrado sino con un círculo abierto que quiere decir que no tomamos al 5 tomamos todos los valores menores menores hacia donde va hacia la izquierda entonces vamos a hacer una línea hacia la izquierda todos los valores menores que 5 vamos a hacer entonces el intervalo ya tenemos el gráfico el intervalo lo representamos recordemos con paréntesis redondo o corchetes entonces en el mismo orden vamos a los valores menores que 5 que sería hasta menos infinito no sabemos donde paramos entonces menos infinito porque no sabemos donde paramos coma hasta el 5 valores menores que 5 entonces 5 no incluimos al 5 porque no hay un igual como no lo incluimos lleva paréntesis redondo entonces resumiendo paréntesis redondo para los infinitos y cuando no incluimos el número corchetes cuando si incluimos el número que llevaría un punto cerrado esa sería la forma de graficar y la forma de realizar intervalo tenemos entonces solución gráfico e intervalo de una inequación ahora les voy a dejar unos ejercicios los van a resolver pausamos el video y luego vamos a mirar los resultados bueno estudiantes vamos a ver entonces los resultados como podemos ver aquí vamos a empezar por esta tenemos entonces x más 8 mayor que 10 lo que vamos a hacer es el más 8 está positivo lo vamos a pasar al otro lado negativo y me quedaría 10 menos 8 2 si queremos hacer esto como intervalo entonces dice todos los valores mayores que 2 lo que quiere decir que 2 y los valores mayores irían en la recta hacia la derecha sería de 2 hasta infinito como no tenemos igual sería un paréntesis abierto redondo y como vamos a infinito también sería paréntesis redondo vamos a mirar entonces esta otra solución podemos ver aquí algo diferente a todos los ejercicios si es que tenemos dos variables con el mismo exponente 1 entonces lo que vamos a hacer allí es pasar este 3x a este lado para reunir las variables y pasar esta constante este 2 al otro lado para reunir las constantes tenemos 2x vamos a pasar este está negativo va a pasar a este lado como positivo este 12 ya estaba allí no cambia este 2 va a pasar al otro lado estaba positivo va a pasar negativo 2x más 3x términos semejantes 3 más 2 5 y volvemos a poner la variable x 12 menos 2 10 el 5 y la x que están haciendo multiplicando entonces este 5 va a pasar al otro lado a dividir y me va a quedar 10 dividido 5 x menor que 2 todos los valores menores que 2 si vamos a hacer de pronto aquí un intervalo entonces lo que vamos a colocar aquí es todos los valores menores que 2 irían hasta menos infinito y vienen desde el número 2 también paréntesis redondo porque no tomamos el 2 no hay un igual si tuviésemos un igual aquí vamos a colocar es un corchete vamos a mirar nuestro tercer ejemplo menos 5x mayor que 75 aquí vamos a tener algo que siempre vamos a mirar y es que si el número que acompaña la variable está negativo debemos multiplicarlo por menos 1 he marcado aquí el cambio que hicimos de signos entonces vamos a mirar menos por menos me da más queda positivo este signo de relación decía mayor que por este menos 1 va a cambiar entonces mayor que ahora va a quedar como menor que por eso lo marco aquí como rojo el cambio 75 estaba positivo ahora va a quedar negativo menos por más da menos y ahora que hemos hecho el cambio seguimos con este signo tal como está el 5 que está haciendo el 5 multiplicando pasaría al otro lado a dividir y esta fracción está negativa por lo tanto la división 75 dividido 5 me da 15 y la división va a quedar negativa después de que hacemos el cambio de orden ya sigue igual vamos a mantenerlo entonces todos los valores menores que menos 15 finalmente el último ejercicio vemos que es similar al anterior porque el número que acompaña la variable está negativo si está negativo debemos cambiarlo ¿cómo lo cambiamos? multiplicando por menos 1 en los dos lados de la inequación este menos 1 me cambia los signos me va a cambiar el signo este negativo menos por menos me da más me va a cambiar este signo de relación si estaba menor que va a quedar mayor que por eso lo marco rojo para que vean el cambio estaba positivo va a quedar negativo más por menos menos este 2 ¿qué está haciendo? multiplicando pasaría al otro lado a dividir me quedaría 27 dividido 2 está negativo por lo tanto el resultado es negativo 27 dividido 2 me da 13,5 lo que quiere decir que las inequaciones no siempre me van a dar enteras como en los ejemplos me puede dar finalmente un decimal espero les haya quedado bien y hayan podido hacer el trabajo o el ejercicio de forma puntual hasta la próxima chau